Robóticos Deja ya de mirar conmigo No eres adivino Todo lo que piensas ya está en el camino Y si no escondido Vamos a sacar a los deprimidos Los vamos a llevar al lugar desconocido Vamos a sacar de sus huevos el batido Pa' cultivar los cerebros invertidos Vamos a volar como el aire amigo Vamos a meternos por todos los caminos Vamos a experimentar cual es el motivo Vamos a hacer todos testigos De la rueda del destino Pa' palmar los finos Pa' saborear el mezcucre del conmigo Pa' rectificar todo lo aprendido Pa' vivir el nido como ser divino Si yo cual vinilo Como drones solucionando a su objetivo Como el sol que deja el universo hoy tendido Como los ojos que lucen el alma que lleva al escondido Ay, mi cintura llena a rezar 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 ¡Suscríbete al canal!